Dios mío, ya la columna mía no da más. Viejo, ¿verdad que este mundo de la música es ingratu, chico? Chequera, chequera, te dije que subieras los pies, no que los pusieras arriba del sofá. Saca los pies de ahí, chico, mejor. Verándula, mira que yo llevo años dedicándome a esto, ¿eh? Y ayer mismo, como quien dice la cosa, nace un muchacho, vaya como... como Wicampa, como Michael Deama, Alain Daniel y pega un tema. De hecho, con tremendo exitazo. La verdad que yo no entiendo eso, Verándula, yo no entiendo eso. Eso tiene que ser, Pánfilo, porque tienen un buen representante. ¿No es verdad, viejo? Viejo, pues, tú me... chico, tú me estás atendiendo. Te estoy escuchando, chequera, pero es que hay cosas que tú dices que es mejor ni comentarlas, ¿eh? Que es representante ni representante. Esos muchachos tienen éxito porque estudiaron música, porque son compositores, porque tienen talento, porque tienen carisma, porque son perseverantes. Ah, y ahora yo no tengo ninguna de esas cualidades. Sí, 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 claro. Ah, ¿ves? ¿Ves? Sí, sí, tú eres perseverante. Y... ¿Y qué más? ¿Qué más? Y eso, perseverante, que eres perseverante. Compártelo, yo no estudié música, es verdad, pero eso no es importante. El Benny tampoco estudió música. Y era un tipo súper famoso y súper pedazo. Pero, 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 chequera. Por alguna casualidad, tú te estás comparando con Benny Moré. Chequera, pon los pies sobre la tierra, hazme el favor, porque te veo a ti con... Chequera, sube los pies, Pipo, que te pasa, que estás mojando el piso. Pipo, los bajos los suben. No te estés haciendo gracioso, que tú sabes bien de lo que te estoy hablando. Oye, cosa más grande que me saca a mí del paso, que deberías estar en tu casa, leer este periódico en tu casa, que estoy limpiando yo, o me hubieras hecho el favor que te pedí hace rato. Hazme el mandado, hazme el favor, que tengo ahí, te puse el tarjetón, con el carnet de entidad mío, con también con las cosas, el tarjetón mío de la farmacia, para que me fuera a buscar, eran al april. Y no lo has hecho, ¿no? Compañero, menos mal que te haga aquí, tenemos un colegio muy serio. Facundo, 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 que el piso está mojado. Siéntese y suba los pies. A ver, Facundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, resulta ser que hoy por la mañana... ¡Facundo! Ay, Facundo, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Te me van a buscar corriendo? Cachita, cachita, pero usted no se da cuenta que me está ensuciando el piso, que el piso está mojado, pero hoy la gente no se da cuenta que el piso está mojado. Ay, páfilo, discúlpeme, no me di cuenta, pero además hubiera limpiado antes de que llegara la gente. Ah, hubiera limpiado antes de que llegara la gente. Sí, eso mismo hay que decir a los que limpian los hospitales, que limpian a las 8 de la mañana, cuando llegue la gente, y a las horas de la visita. Facundo, dígame, ¿qué cosa es? Bueno, yo mejor espero que llegue todo el mundo, para no tener que estar haciendo encuentros dos veces. Ah, sí, sí, ellos vienen por ahí, pero imagínense, viene Ruperto, vienen a la marcha de Ruperto. Ah, porque viene más gente para acá, ahora aquí, justo cuando tengo el piso mojado. No, 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 hombre, esto es demasiado, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dígame, pero ¿qué usted está diciendo? ¿Que Chacón ha desaparecido? ¿No hace el mismo? No, 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 yo no creo eso, no, no. ¿Seguro que él está en casa de su sobrina? No, 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 sí, precisamente la sobrina fue la que vino a buscarlo, porque desde ayer no le responde el teléfono, como ella tiene la llave, al entrar y no verlo, vino a ver a mí, a ver si yo sabía algo. Hemos llamado a todos lados, llamé a los hospitales, hemos llamado a los policlínicos. Permiso, una cosa, yo doy una cosa, creo que no debemos, no debemos formar un frente frío, un vaso de agua. ¿Tú querrás decir una tormenta, Ruperto? Pero no me dijiste tú a mí que hace como 10, 6 años que en Cuba no hay tormenta ni ciclones, no hay eso. ¿Tú qué te estoy diciendo yo a ti, chico? Tampoco hay frente frío. Ay, Dios mío, que este hombre siempre tiene lo mismo. Bueno, bueno, me voy a explicar, tal vez, él anda con su novia, esa noviecita nueva, ¿te acuerdas de ella? ¿No te acuerdas de Milenita? Ay, sí. Milenita, Milenita, que era Milenota, Milenota, que era de... ¿Te acuerdas que vino un día aquí? Yo la llamé por teléfono y ella tampoco sabe nada de él. Uy, vaya, ¿y usted tiene el teléfono de Milenita? Pues claro que tengo el teléfono de Milenita, y agradezca la verdad. A lo mejor ella misma lo mató. Oye, Barita, ¿pero qué te estoy diciendo usted? ¿Qué lo mató o ni lo mató? Puede ser, puede ser, farándola. Puede ser que lo haya pisado sin querer o algo de eso. Dios mío, habrá sido el accidente que le pronostiqué que es cargo de conciencia. ¿O será que Chacón se fue para otra provincia? Compañero, compañero, no hablen más cárcara de piña. Tenemos que encontrar a Chacón enseguida. Las primeras 48 horas siempre son cruciales. Bueno, pero hay que buscarlo hoy porque mañana es día de agua y yo no salgo de esta casa para nadie, lo que hay que llamar a la policía. No, 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 a la policía no. Eso sería un escándalo para nuestro consejo de vecinos. ¿Qué va a pensar, Felipito, que en mi consejo de vecinos se desaparecen los vecinos así como así? Tenemos que encontrarlo nosotros mismos. Fíjense, te voy a dar una pista interesante. La última vez que yo vi a Chacón fue ayer en el taller ese de carpintería que tiene. ¿A tu lo viste ayer? Ayer. ¿En su carpintería? En su carpintería, más o menos a mediodía. ¿Tú sabes qué estaba haciendo, construyendo? ¡Un remo! Sí, sí, pero espérate, espérate, ¿para qué me acuerdo? Sí, no, él había hablado conmigo de eso. Hace tres o cuatro días él me dijo que estaba fajado haciendo un remo para los amigos de él que son pescadores. Jairo y Julito, sí, que él me lo dijo. ¿Jairo y Julito? Sí, 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 pero ahí te estoy... Pero, ¿qué pone en eso ahí? Espérate, te estoy hablando de un remo, pero remo... No sé si le está pensando en la novedad, que es una novia sasa esa. Remo grande, vaya, es más, era un cacho de remo. Pero parándola, ¿era un cacho de remo o un remo de cacho? Compañero, compañero, me están enredando la pita. Yo propongo que para iniciar la búsqueda formemos unas parejas. Claro que sí, hay que formar parejas. Capitán del uno. El capitán del dos. Capitán del barco. ¿Qué barco tú hablas, chiquera? Oye, como yo hablas de remo y pita, hay que ir a pescador. Bueno, vamos a mentir, vamos a mentir, como cuando éramos chamas, yo me he dicho, se va a contar a aquello, déjame ser el capitán del uno. Pero es que cuando éramos chamas tú siempre eras el capitán del uno, ahora se me ocurrió a mí y soy el capitán del uno. Oye, después te explico por qué, después te explico por qué. Bueno, está bien, Ruperto, eres el capitán del uno, está bien. ¿Ya puedo pedir? ¿Puedo pedir? Sí, pide, pide, pide. ¡Cachecha mía! ¡Cache, cache! Pídeme a mí. Sí, está bien, te voy a pedir yo a ti. Yo voy a pedir a... A ver, a quien pide. Usted no va a pedir que usted no va a pedir a nadie, que usted va a estar aquí atendiendo el teléfono porque este va a ser el puesto de mando. Las parejas las conforman, como ustedes entiendan. Bueno, mejor, mejor, porque el sol está en candela afuera. Así que me quedo aquí. Así que yo propongo que después de que hagamos el primer recorrido, nos veamos aquí a las 15.00. ¿A las 15.00? Facundo, ¿qué hora es esa? Mi reloj no llega hasta las 12. Dios mío, todavía se compara con Benny Moré. A las 3.00 de la tarde, Juan José. ¡Benny Moré! ¿Qué pasa, Benita? ¿Qué pasa? ¿Y esa es la gritería? ¡A la hora que mataron a Lola! ¿Y cuenta que mataron a usted? ¿Se llama Lola? No, yo la vaya. ¡A ver, José, hombre, de la cantaleta, cámbita señora! ¡Ay, Dios mío, una estera! Compañero, vamos a iniciar la búsqueda. Yo propongo que busquemos alrededor de la campintería de Chacón y por esta zona de allá atrás del edificio, que yo creo que es lo mejor, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a buscar, Álvaro, usted queda de sequía. Me ha quedado aquí. Ese ahí ya tiene el telefonado. Vamos a buscar todos por aquí. ¡Venga, síganme! ¡Síganme, síganme! ¡La pareja, la pareja! Pero aquí no formaron ninguna pareja. ¡Ah, por favor, se fue la pareja! ¡Cuidado, Ropeto, Ropeto, se quedó caro! ¡Ay, Ropeto, Ropeto, se quedó caro! ¡Venga, Ropeto, se quedó caro! ¡Ríese, ríese! ¡Abajo de todos juntos! Vamos a buscar a alguien así. Se lo han pegado, tomó. ¡Uso, más grande, Dios mío! ¡Ay, en este barrio pasan cada cosa! ¿Ahora dónde está metido, Chacón? ¡Psst! ¡Psst! Yo no puedo creer que la balita de gas esté saliendo porque esa balita de gas la puse yo y la amarré bien y le puse hasta un alambre y todo que yo no puedo creer que ahora esté saliéndose esa balita de gas. ¡Chacón! ¡Chacón, que tú haces ahí escondido jugando los escondidos, me favorito! ¡Eh, egoísta como eres! ¡Parece mentira que están todos los vecinos con un problema aquí, que estamos buscando un vecino que está perdido y resulta ser que tú ahora siéntate que... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Chacón! ¡Pero si es perdido eres tú! ¡Baja la voz, baja la voz! Voy a entrar, déjame entrar rápido. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Pero cuál es tu cosa? ¿Pero qué? ¿Pero saben qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué tú te estás escondiendo? Un momento, un momento, Chacón. Cámese, cámese, cámese. Usted me está contando las cosas así, así, muy apurado. A ver, resulta ser que usted se metió toda la noche y la madrugada en una notaría. Eso es así, viejo. Si usted quiere coger uno de los 15 turnos que dan en el día, tiene que hacer la cola desde la noche anterior. ¡Ay, eso, mi madre! Y su sobrina y Facundo buscándolo por todos los hospitales. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién iba a pensar que usted iba a estar en una notaría? Y ahora lo que yo no entiendo es ¿Para qué usted quiere seguir escondiéndose? Le explico, le explico. ¿Usted sabe que hace unos días yo vendí mi carrito? Ah, no, no lo sabía, no lo sabía. Bueno, es que usted cambia de carro como de calzoncillo. Siempre tiene uno distinto. ¿Cuánto me ha visto en mi calzoncillo? ¿Cuánto? Estoy hablando de los carros, no de los calzoncillos. ¿Qué calzoncillos te tengo que estar mirando yo, chico? No, no, que después lo oye cualquiera y comienza los comentarios. Chacón, chacón, chacón. Concéntrese, me dice lo que me va a decir o se va para su casa. Sí, sí, sí. Bueno, resulta que con el dinerito que me dieron por el carro hoy por la mañana me compré otro carrito. Muy bueno, la verdad. No, no, ve lo que le digo que usted siempre está... Bueno, y eso que tiene de malo que se ha de comprar un carro. Se compró un carro, está bien, ya. Nada, que el hombre que me vendió el carro cogió el dinerito que yo le di y fue a pagar no sé qué cosa ahí. ¿Y sabes qué? ¿Y qué? El dinero era falso. ¿Cómo? ¿Cómo lo oye? El dinero que tú le... que tú le diste era falso. ¿Qué falso? Mire usted, mío. ¿Este dinero es falso? Estos 100% son falsos pero si parecen de verdad. Parecen, pero no... Oye, se le ve todo. Ay, Dios mío. Ven acá, ven acá, ven acá. Pero este dinero entonces, si es falso, este dinero te lo dio el otro hombre a que tú le vendiste el carro hace unos días. Efectivamente, por eso fui a verlo ese día y se lo reclamé. Ajá, se lo reclamé. ¿Sabes qué? ¿Y qué? Me dijo que no, que el dinero que me había dado era bueno, que era su palabra contra la mía y que si quería, tenía que matarlo. Ay, yo no voy a matar a nadie ni por buscarme una cárcel por un dinero más. Claro que no, ese está bien, ese está bien. Te vas a buscar un problema tú ahí por un poco de dinero. No, no, no. En definitiva, 18.000 se usé. Claro que no, claro. ¿Cuánto? 18.000 se usé. Eso para mí. 18.000 se usé. No, espérate un momentito, como te digo, porque ahí siempre era de, por 18.000 se usé me fajo yo con Feli Sabón con los ojos vendados y me meto yo en el foso de los leones del zoológico 26 y me fajo con todos los leones. Eso que me van a decir a mí, por 18.000 se usé, al loco, ese hombre se volvió loco. O sea, que no es, que yo ese dinero lo tengo. O sea, ese dinero está bien de la conversación. No es que a mí me van a faltar 18.000 se usé, pero que es una broma. Que estaba bromeando con usted, que va a ser. 18.000 se va a aumentar una complicación uno por... No estoy para broma, Pablo. Y así que nada, cogí y fui a ver al hombre que me vendió el carro y le dije lo mismo. Así, así. Así, le dijiste lo mismo. Sí, sí, que yo no podía hacer nada y que si él quería tenía que matarme. Hiciste bien, hiciste bien. ¿Y él qué te dijo? Nada, ni me habló, mira. Si yo no salgo corriendo me mata ahí mismo. Ay, Dios mío, ¿por qué todo el mundo no es igual, Chacón? Todo el mundo no es igual. Ay, mi madre, hay cosas más grandes. Ven acá, ¿y por qué entonces no le devuelves el carro y ya? Que no lo quiere. Él lo vendió para pagar una deuda ahí y por eso, vaya, a mí me hace falta si para usted no hay mucho problema quedarme escondido aquí un tiempito. No, hombre, no, 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 no. Me esté ahora enredando aquí que ya tengo muchos problemas para que ahora usted se esté quedando aquí esconderse aquí en mi casa y después problemas. Mire, si usted se metió en un problema eso lo resuelve usted, Chacón, ¿eh? ¡Pazo de epifario! Ahí está la gente, ahí está, ahí está la gente. ¡Pazo de epifario! ¿Pero eso es la suya que el que viene es Facundo? ¿Facundo? ¿Usted no conoce Facundo? ¿Qué vecino? Facundo, Facundo. Sí, sí, es Facundo pero si todo el mundo se entera dónde estoy y el hombre del carro me encuentra más rápido. Óyeme, ¿qué pasa? Chacón, 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 no se esté metiendo ahí. Óyame, que ese baúl es de barista que se va a romper que me lo dio para que yo le pusiera los ganchitos esos para ponerle el candado. Páfilo, entiéndame, me van a matar, Páfilo. Cierre por fuera, póngale el candado. Páfilo, Chacón, que no se esté metiendo. Chacón, salgale ahí ahora mismo. Cierre, cierre, cierre. Chacón, cierre por fuera, ponle el candado, ponle el candado, ponle el candado, mamá. Óyeme, Chacón, 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 que no puede estar. Pero, pero, ¿qué tal? ¿Lo estamos esperando? ¿Qué es lo que hace aquí? Que no está teniendo el teléfono. Vamos para la sala, vamos para la sala. Sí, 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 que es que... Ah, sí, 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 teléfono, teléfono, hay que atender el teléfono. Sí, sí, sí. Venga. Vamos, vamos para allá, vamos para allá. Y enseguida, huelvo, vamos, sí, sí. Nada, nada, Facundo, nada, nada, que no haya amado nadie, que yo no sé nada, que yo no sé nada de eso. Esto es muy extraño, todo es muy extraño. Yo tengo alguna información. Vamos, vamos a la de ahí. Sí, 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 sí. Compañero, compañero, Anfle Epifanio me dice que no tiene ninguna información aquí en el puesto de mano. Nada, nada. El traste y proscopio solo información vaga. ¿Alguna otra pareja ha llegado a algo en concreto? Bueno, mira, permiso. Nosotros no hemos llegado a nada concreto todavía, a pesar de que me he esforzado bastante, pero espero que esta noche podamos concretar algo. Ay, Ruperto, por favor, díese de gracia. Mire, mire, Facundo, yo le voy a advertir una cosa. Usted a mí o me quita a Ruperto de pareja o yo no sigo buscando a nadie. Ay, mi pobre tío. No se ponga así, compañerita, compañero. No se ponga así. Yo tengo algo de información. Según el agente Olivera, hoy Chacón fue visto por la mañana en la notaría. Yo fui hasta allí a investigar y me dijeron que él estuvo efectuando la compra de un vehículo automotor por el precio de 15 mil pesos cubano. ¿Y no eran 18 mil se usé? Viejo, 15 mil pesos vino a donar a la gente en la notaría. El barro gordo se pasa después para bajar telón, ¿me entiendes? Ay, Dios mío. Seguro que le hicieron algo porque sabían que tenían mucho dinero encima. Y les digo algo, con esa cantidad de balas trazadoras se puede hacer la tercera guerra mundial. ¿Ven de acá, Panflepifanio? ¿Y cómo usted sabe que eran 18 mil se usé? ¿Yo? Oye, yo no sé nada de eso. ¿Pero cómo que no sabe? ¿Usted acaba de decir que eran 18 mil se usé? ¿Usted sabe algo, Panflepifanio? Él tiene que saber, Facundo. Él tiene que saber lo que no lo quiere decir porque le cae mal mi tío. Como siempre, tan fajado. Oye, 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 nene, tampoco así. Tampoco así que tu tío buena perla que es. ¿Usted ve, Facundo? ¿Usted ve? Viejo, más respeto a la memoria de Chacón. Chequera, por favor, que Chacón no está muerto. ¿Y usted tiene alguna prueba de eso, Cacha? ¡Ay, mi tío, mi tío! Oye, oye, niña, deja la cantaleta, deja la cantaleta que por desgracia tu tío no está muerto. ¿Y cómo usted sabe que no está muerto, Panflepifanio? Pues, eh, este sí, pues, eh. Mire, señores, yo le voy a decir la verdad. Resulta ser que... Buenas, buenas, buenas. Señores, estoy buscando a mi entrañable amigo Heriberto Chacón. Yo estuve en su casa y desgraciadamente no le vi. Y entonces vine aquí pensando que estaría con ustedes. ¿Saben algo de él? ¿Usted lo conoce? ¿Y por qué lo está buscando? ¿Usted no sabe las grandes ganas que tengo de verlo? Es que somos colegas hace mucho tiempo. Por eso, me quería tomar el atrevimiento de pedirles a ver si puedo permanecer aquí hasta que aparezca. Pues, ¿quiere que le diga algo? Llegó en el momento exacto. En el momento exacto porque ahora Panfilo va a dar información a Pululu porque usted dijo que iba a revelar el secreto de la historia. Diga la verdad, Panfilo, diga la verdad. Sí, 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 sí. Casualmente iba yo a hablar de, iba a decir toda la verdad de que no, no era de chacón lo que yo iba a decir, o sea, sí era de chacón, pero lo que, que lo que yo iba a decir era que yo no sé dónde está él, pero lo que pasa es que si él se pierde, ahora mismo entre tantos vecinos que lo queremos lo vamos a sentir muchísimo. Esa era la verdad. Ay, mi Dios. No, 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 pero no nos podemos rendir, compañero, ni nos vamos a quedar aquí con los brazos cruzados. Tenemos que buscar a Chacón, usted también va con nosotros, ¿sí? Arriba, caballero, vamos, 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 tenemos que buscar. Digo un arriba, caballero, que parece expedio, vamos, 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 vamos a buscarlo, 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 que yo voy a al baño, yo voy a al baño, muy rico, vamos. Venga, ustedes para allá, no cojan para allá, vamos a chacón aquí, ¿sí? parándula, por poco se volvía, me ha andado, viejo, déjame aprovechar, para buscárselo, porque si no, después se verrea conmigo, ¿sí? ¿sí? ¿el pajetón? ¿y esto qué cosa es? ¿sí? ¿se usé? parándula, el viejo está mandado, güiro. Pánfilo, Pánfilo. Ey, ¿no está aquí? ¿no está Pánfilo? El viejo está para el operativo, eso, en la búsqueda de chacón. Ah, mira, te presento a mi sobrino. Ah, ¿qué tal, Fernando? ¿qué tal? Ah, ¿cuál está? Mucho gusto. Oye, aproveché que vine a irme a buscar el baúl que Pánfilo le arregló el candadito. Ah, menos mal, te da el pato, pase, pase, pase. vamos, un pechón. Qué bueno, así no tengo que cargarlo yo. Dale, vaya, vaya. Cuidado, 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 apoya ahí, apoya ahí, apoya ahí, apoya ahí, cuidado, cuidado, ay, ay, cuidao la mesa el viejo. Oye, qué bueno quedó el trabajito. Viste, barista, menos para que el pejujo pueda hacer algo todavía. ¿Qué oye? ¿Por qué va contigo? ¿Usted está segura que esto está vacío? porque esto pesa. Lo vacío, si es que la madera es buena, de la que ya no hay, muchachores, que es flojera de usted. ¿Qué clase de hombre es lo que usted? Algo arriba, arriba, pero es que pesa demasiado. Arriba para la camioneta, que es flojera esa. Ay, no te falta propina. Oye, cheque, el pacifico me localice al Pánfilo para pedir la llave. Oye, el viejo está por afuera, pide a la de, que está por afuera con el chacón. Ahora lo busquen, chau. Ay. Siéntese, siéntese, que están cansaditas. Me doy por tensila. No me haciéndote también, amigo, que seguro está cansado. Oye, que te van a ir a caminar como si se le hubiera tragado la tierra con el esfuerzo que hicimos, todos los vecinos buscamos. Bueno, algunos vecinos, porque usted casi me buscó, Pánfilo. Oye, que yo sí busqué, yo sí busqué, usted no me vio buscando, lo que pasa es que está perdido, que no aparece. ¿Dónde estará? Ay, Facundo, mire, yo creo que ya es hora de llamar a la policía, estamos perdiendo tiempo. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, compañerita, llamar a la policía. Bueno, señores, por favor, yo tengo otros asuntos importantes que atender. Si el entrañable amigo Chacón aparece, como pienso que va a suceder, ustedes le dicen que su entrañable amigo, el nene, lo está buscando para ventilar un asunto importante con él. Ay, está bien. Así que pásenla bien. Sí, sí, sí. El nene. El nene, el nene, sí, el nene, con todo el n, ¿no? El nene primero y después el nene de través. El nene, sí, sí, sí. Ay, qué tipo más raro. Ay, me da todo frío. Ay, a mí tampoco me gustó el nene. Bueno, yo voy a llamar a tenerte, ¿verdad? Y que hace nunca. Ay, sí, sí, ya me lo llamo. No llame a nadie, no llame a nadie, no meta a la policía en esto. ¿Cómo que no meta a la policía en esto? No llame bajito, señores, ya se puede. Que yo sé dónde está Chacón. Ay, yo lo sabía. Yo lo sabía. Usted ve, Facundo, usted ve, ¿dónde está mi tío Páufilo? Habla bajito, habla bajito, chica, estate tranquilita, óyeme, él está, tú te digo Chacón, está de lo más bien, que está en el patio de mi casa, metido en un baúl. Pero como usted va a haber metido a mi tío en el baúl, en el patio de su casa, y tiene esa cara para decirle, usted lo quiere decir, un asesino, un sinvergüeje, oye, oye, que yo te explico, que yo te explico, que yo te explico, que yo te voy a explicar. Sí, sí, Páufilo, explíquese, Páufilo Epifáneo. Sí, sí, yo lo voy a explicar, pero no estés mirándome así de esa forma, a mi tío encerrado, en el baúl, en el patio de su casa. Él va a explicarlo, él va a explicarlo todo. Mire, 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 quíntese en el medio, me voy a buscar, mi tío. Oye, 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 no me vuelvas a empujar, pero tú, este clase de empujón que me dio chaconcita, esa niña va por un mal camino, en cualquier momento, le pronotico igual un accidente como su tío. Vamos, vamos, vamos. Espera aquí, cachita, espera aquí, espera, ay, pero, ¿y qué hago yo? Ay, mi madre, Pánfilo, Pánfilo, ¿dónde está el baúl? ¿Dónde está Pánfilo? Oye, mima, pero tú no miras a tu alrededor, oyendo la conversación, que el baúl está... Ay, 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 Facundo, ¿está viendo? Pánfilo, está ganando tiempo, para que usted lo llame a la policía. Oye, oye, que el baúl estaba aquí mismo, si el mismo chacon fue el que se metió solito dentro del baúl. Ay, no, 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 que va, que va, yo no voy a perder más tiempo. Facundo, ¿usted no va a hacer nada? Eh, yo... No, pues yo misma lo voy a hacer, me voy ahora mismo. Oye, oye, tranquilita, tranquilita. Mire, quítese del medio. Me dio chaconcita. Esa chiquita va a por mal camino. Pánfilo, yo no puedo creer que usted esté metido en algo raro. Facundo, Facundo, usted está pensando mal de mí, Facundo, que yo no dije nada antes porque ese hombre lo iba a matar, que es mucho dinero, mucho dinero. Entonces, se escondió en el baúl. Sí. El dinero no, chacón, chacón se esconde en el baúl. Pero es que el dinero era falso, falso, que parecía de verdad, pero era falso, falso, falso. O sea, chacón era real, pero el dinero era falso. Entonces, en ese momento, lo que usted está notando ahí, Facundo, ¿por qué usted me mira así? ¿Qué es lo que pasa? Pánfilo, mi fani me ha decepcionado. Óigame, me ha decepcionado, pero si yo no estaba en nada, Facundo, yo le estoy explicando bien todo lo que ha pasado. Verdalle, necesito la técnica en cinco minutos. Cuba, esquina, zanja. No vaya a coger por la amargura, que esa calle es muy larga. Por esperanza tampoco, que esa no tiene salida, que la está reparando. Mira, coja por la alegría, que es lo más corto. Dios mío, pero Facundo, Facundo, ¿para qué usted tiene que traer la técnica aquí? Que yo no tengo nada que ver con eso. Óigame, que todo chacón, que se me... El hombre, que el hombre, que el hombre lo iba a matar, que es un carro, que vendió al otro, estos se tiraron... No entiendo nada, no entiendo nada. Positivo, Verdalle. Miren, lo voy a esperar de aquí. Facundo, 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 no se vaya. Óigame. Facundo, no está llamando a nadie, Facundo, que yo no tengo nada que ver con eso, que fue el chacón el que me pidió que le hiciera el favor de meterlo ahí en el baúl. Ay, Dios mío, mi madre, que yo lo metí porque él me lo pidió, que yo no tengo que... Hace mucho rato que usted está aquí, mucho rato que yo estaba hablando como un vecino. El protector. Usted le hace favores a los delincuentes estafadores y falsificadores de dinero. Por eso es que tu cara no me gustó ni desde el principio. ¿Ah, sí? ¿No le gustó mi cara? Sí, pero que antes era más apuesto también que ahora ya me han caído los sacks. Yo tenía una verruga que me lo operé para que... Déjate de hacerte el gracioso. Sí, 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 sí. Y dime dónde está chacón si no quieres que te pase algo muy malo. ¿Chacón? Mire, compañerito nene, compañerito nene, yo con mucho gusto, si usted supiera que con mucho gusto yo le dijera dónde está chacón, incluso con mucho más gusto, yo estaría más feliz todavía si a él le pasara algo porque ese siempre me está a mí poniendo, me está enterando. Pero que no sé dónde está, que no sé dónde está ahora mismo. ¿Y tú pretendes que yo te crea eso? Claro, claro, claro. Si ustedes son muy buenos amigos. No, no, buenos amigos él y yo, no, 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 jamás, jamás. Mira, escúchame esto que te voy a decir. Sí, 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 háblame por este, que por este algo mejor. Te voy a estar cazando lo mismo en el consultorio, que en la bodega, que en la panadería. Ah, qué bien, qué bien. Voy a estar respirando detrás de tu nuca. ¿Detrás de qué? Señor protector de delincuentes. ¿Detrás de mi nuca? Como en la guagua. Esto no se va a quedar aquí, panfilo. Sí, 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 claro, claro. Bueno. Ay, Dios mío, ya salí de nene ya. Ay, pero tengo que salir de todos los demás, porque ya la gente está, ya me tienen alterado ya todo el mundo y todo por culpa, chacón, que me metan bien el problema este. Ay, ¿qué hago, qué hago? Bueno, panfilo, discúlpeme. Ya sé que todo usted lo hizo por el bien de mi tío. Pero usted ha visto cuántos problemas y disgustos ha creado. Pero qué problemas y disgustos y más disgustos me ha dado ese hombre a mí, ¿eh? Si por poco uno me entra paro y el otro la policía por poco me lleva a preso por secuestro. Menos mal que barista vino y lo aclaró todo. Sí, pero Chequera sabía que yo me llevé el baúl. Chequera, Chequera, Chequera sabía, ¿eh? Chequera, Chequera cuando más uno lo necesita ahora mismo no se sabe ni por dónde anda. Bueno, panfilo, pero el pobre Chacón tampoco la debe estar pasando muy bien. Ay, pobrecito. Ebarista, ¿pero a dónde fue que usted mandó el baúl? No, para allá, para mi nieto, allá en... En una camioneta, una camioneta que va rumbo a Guantaraón. Sí, con matrícula HP 567. Lleva un baúl decorativo en la carga. Inmediatamente deténgalo. Está bien, yo espero. Oye, dicen que ya pasó el punto de control de tapas. Vamos a ver si ahora lo detienen allá, Santiago. A ver, oye, si ahí voy a coger la caja, si coger la caja, pienso yo, no, yo he visto muchas películas, Pecherito, no podía gritar dentro del baúl. Muchachos, ese hombre con el miedo que tenía, deja que lo lleguen hasta China. Él iba a chistar, ya se lo han llevado en una caja como los animales de Madagascar. Bueno, ¿qué es la parándula? ¿Ya el viejo Chacón apareció? Ah, mira quién llegó, mira quién llegó. Pues apareció Chacón y apareciste tú, ¿se puede saber dónde tú estabas? ¿Dónde voy a estar, Panfri Epifanio? Haciendo los mandados que me orientaste, chico. ¿Ah, sí? Sí. Me compraste él en alapril, pero tú esa cantidad en alapril tú me compraste. No, papi, no, espérate, fui a la farmacia, te compré ese medicamento, después fui a la chopi, yo vi que te faltaba el aceite, no, pero también vi, mira, leche en polvo, vi un pomito de refresco que te va a hacer falta, una botella de sidra, un picadillo de, mira, generales. ¿De qué billete 100 tú me estás hablando aquí? ¿De qué billete 100 que estaba en la gabeza del aparador Panfilo? ¿Un billete 100 que había ahí? Sí. Pero, pero, pero ese billete 100 me lo, eh, mi chequera, ¿por alguna casualidad tú pagaste en la shopping con ese billete 100 que se usé? Bueno, yo iba a pagar, pero en eso la muchacha me pidió el casnete y dame, ¿o no? Pero yo no tenía el casnete mío, pero por suerte llevaba el tuyo, ahí se lo di, tú sabes que para cambiar ese billete se va a estar el casnete ya. Ah, porque además diste mi casnete ya. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Ya? Ni que el billete ese fuera falso. Ni que el billete fuera falso, ¿eh? Buenas tardes, Panfilo Epifanio. Sí, buenas tardes, Panfilo Epifanio. Tú, tú vas a desaparecer, que vas a desaparecer tú. Buenas, Panfilo Epifanio soy yo. ¿Por qué usted pagó con un billete falso? No, pero el que pagó no fue él, fue el otro. Entonces, ¿quién es Panfilo Epifanio? Panfilo Epifanio soy yo, lo que pasa es que fue él el que cogió un billete falso y se pensó, párate ahí. ¿Para qué pagaste billete, mami, que no se entiende los cuatro? ¿Para qué? Espérate, se va a pasar para noches y para adelante para atrás no fue. ¡Para, pero cuánto, que se tiene el resto! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Mira, no es mejor que usted suba un momentito. Me da ya la parte de respeto, señor, tío, que para abajo. Vamos, vamos, no me... no me iráten mal a escena, por favor. mire, aquí nosotros no llevamos nada, entiéndame, esto son cosas de la tía, vay, 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 déjame explicarle. Usted no tiene que explicarme, usted no tiene que explicarme, usted no es maestro, por favor, dárame el pavú, por favor, no me iráten mal a escena. Oye, acuérdate que la tía vende cosas. No importa, si pueden hacer cosas malas, ¿qué haré? A ver, a ver, 5767, 477, Ford, Vez de Esperanza. a ver, esto son cosas de la tía. ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo? Ráfico de peisona. Sáltela afuera. Sáltela afuera. Sáltela afuera. A las dos, sáltela afuera. A ver, dé más dinero, que la maté. No, 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 dé más la maneta, no. Es el dinero, macho. Paraíso, picante, tío. Esos tragos, hay que llamar a la autoridad. Perdón, perdón, no se me mueve, oye, 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 oye. ¡Para, paro! ¡Para! ¡Para! ¡Oye! ¡Párate! ¡Párate! ¡Oye!